Tiene el valor de un médico cirujano, la conducta de un teniente coronel, el conocimiento de un abogado, la fuerza de un karateka, la destreza de un alpinista, la resistencia de un buzo táctico, el coraje de un paracaidista, la valentía de un rescatista y los huevos de un argentino que no le tiene miedo a nada. ¿Ahora sabes por qué es Super Bernie? Porque tiene el poder de decir lo que piensa y de hacer que las cosas sucedan cuando tienen que suceder. Eso es una orden. Por eso se enlistó en el ejército y desde muy chico juró defender la vida. En cada quirófano, en cada misión y en cada operativo de seguridad. Rompiendo búnkers, desbaratando bandas, yendo de frente contra las mafias a lo largo y ancho del país. A Super Bernie no lo podés correr con nada porque está donde siempre hay que estar, al lado tuyo. Con frío, con calor, con lluvia o con viento, no importa. Para un soldado no hay descanso cuando el deber llama. Pero lo más importante de este argentino, nacido en Capilla del Señor, es que nada ni nadie lo puede doblegar. Ni la plata, ni la fama, ni el poder. Él tiene una sola misión. Que vos puedas vivir mejor acá, en tu país. Ese que él juró defender a muerte. Y para un militar no hay nada más sagrado que la soberanía de su pueblo. Porque Super Bernie quiere que el poder lo tengas vos. Para elegir y volver a elegirlo. Para que la justicia social sea super justicia social. Y que todos tengan la oportunidad de estudiar, de progresar y defender lo nuestro ante cualquier enemigo que nos lo quiere sacar. Porque detrás de esa coraza fuerte de Super Bernie, hay un profundo amor. El amor de un patriota que quiere dejar una huella en la historia. Una marca imborrable en los demás. Super Bernie.